Desde la mitad del mundo Aquí estamos a Codón, Rubén Darío y tu grupo ideal Emerson te canta, la tradición familiar Así es Cholero, esto no se improvisa Con sentimiento y mucho amor Cómo olvidar aquel día, cómo olvidar aquel día Cuando tú llegaste a mi vida, cuando tú llegaste a mi vida Es que sentirme enamorado, es que sentirme enamorado Fue la más inmensa alegría, fue la más inmensa alegría Me entregaste tu amor, tu alma Me entregaste tu alma, tu alma Y juramos siempre creernos Y juramos siempre creernos Pero un día ven y te fuiste Pero un día ven y te fuiste Desde entonces viví sufriendo Desde entonces viví llorando Para la costa, sierra y oriente De mi Ecuador hermoso Galápagos, ahí estaremos En Pujilí, para un gran amor Y ese mambo Y ese mambo, sabroso Pero un día ven y te fuiste Pero un día ven y te fuiste Desde entonces viví sufriendo Desde entonces viví llorando Pero hoy soy feliz porque has vuelto junto a mí Pero hoy soy feliz porque has vuelto junto a mí Pero hoy soy feliz porque has vuelto junto a mí Pero hoy soy feliz porque has vuelto junto a mí En la provincia de Bolívar, Marco Sanabria y DJ Loco ¡Para que lo goce!